Aprende a vibrar correctamente porque todo es posible con la frecuencia correcta. Yo te digo, si ves este video hasta el final y lo aplicas, tu vida va a cambiar completamente porque vas a entender la importancia de la vibración y sobre todo cómo vibrar de la manera correcta. Antes de empezar, recordá, si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete acá abajo, dale a la campanita para que te avise YouTube cada vez que suba un video nuevo, porque si vas al canal y lo revisas, vas a ver que estoy subiendo videos todos los días, videos cortos, videos largos, shorts, todo tipo de videos con el objetivo de ayudarte a cambiar tu vida, porque esa es mi misión, esa es mi misión para la vida, ayudarte a cambiarla. Así que suscríbete si no estás suscrito y vamos con toda esa info. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro día. Yo soy Serafín, autor del libro Rompiendo Cadenas, que está transformando la vida de un montón de personas. Y hoy vamos a seguir hablando de los principios que explico acá, en este libro. Porque yo siempre digo que escribí este libro y arranqué este canal de YouTube, porque me pasé la vida entera preguntándome por qué. ¿Qué hace la diferencia entre las personas? ¿Por qué unas personas tienen tanto y otras personas, a pesar de intentar, 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 no logran lo que buscan? Me pregunté siempre por qué. ¿Qué hace esa diferencia? Me preguntaba si era algo en particular. Me preguntaba si era Dios, que se enojaba con unas personas que tenían favoritos. ¿Por qué había personas tan distintas y de tanto éxito y otras no? Y después de un montón de tiempo, de un montón de años de estudio, finalmente lo encontré. Lo que hace la diferencia entre las personas está en la mente, en cómo usan la mente y el provecho que le sacan. Por eso hoy vamos a hablar de cómo vibrar, de cómo vibrar correctamente. Vamos a hablar de la importancia de la vibración y de la ley de atracción. Porque yo siempre digo, si ya estás suscrito al canal, sabes que siempre digo que todo es energía, todo es vibración y todo está vibrando. Pero esto tiene un significado importante, un significado detrás, que si entendemos, lo podemos utilizar. La ciencia ya ha determinado ahora que toda la materia, el libro, incluso, cuando uno lo analiza adentro, está compuesto de átomos que tienen protones, neutrones, electrones, que adentro tienen quarts, que no son nada. Son energía pura. Y como todo está vibrando, toda la materia, que parece tan sólida, como la ropa que tengo puesta, el micrófono, parece tan sólido, pero adentro tiene energía, entonces lo único que diferencia a los objetos es la frecuencia vibratoria, la frecuencia en la que están vibrando. Incluso los pensamientos y sentimientos tienen frecuencias. El pensamiento emite una frecuencia, una carga que se puede medir con un electroencefalograma. Y el sentimiento también emite una carga magnética que se puede medir con la variabilidad del ritmo cardíaco. Es decir, que la ciencia ya ha determinado que los dos tienen frecuencias que son medibles. La suma de los dos genera tu campo electromagnético, eso va al universo. La espiritualidad le dice aura. La ciencia le dice campo electromagnético, puedes usar la que más te guste. Pero ese campo, ese aura, pase al universo, impacta, choca con las ondas del universo que están en todos lados y nos devuelve exactamente todo lo que vibra en la misma frecuencia. Y eso es lo que se terminó llamando la famosa ley de atracción, que todo lo que vibra de manera similar se atrae por un campo de fuerzas atraídos y así. Y todo lo que vibra de manera distinta se repele, se termina alejando. Por eso, para poder atraer tu deseo, sea lo que sea, tener más dinero, mejorar tu salud, tener una relación de pareja espectacular, cambiar de trabajo, mejorar en tu trabajo, crecer en tu trabajo, lo que sea que vos estés buscando actualmente, tenés que poder vibrar en esa frecuencia y lo atraés. Es atraído por ese campo de fuerza que dice la ciencia. Por eso me decidí a hacer este video para explicarte cómo vibrar exactamente, cómo vibrar de manera correcta para que puedas atraerlo. Hay una serie de pasos muy concretos, muy detallados. Por eso, si actualmente tenés dificultades en tu vida, es porque no estás vibrando en la frecuencia correcta, estás vibrando en la otra frecuencia, en la frecuencia del odio, del rencor, la culpa, la desesperación, la ansiedad, el estrés, cualquiera de esas frecuencias que te hace vibrar bajito y te hace tener eso en tu vida, dificultades. Y la ley de vibración justamente es una ley porque funciona siempre, como la ley de atracción, como la ley de gravedad, que también no la cuestionamos, como muchas leyes físicas que sabemos que son así, como la aceleración de la masa, y no las cuestionamos porque ya las determinó la ciencia. Bueno, la ley de vibración lo mismo, ya la ha determinado la ciencia con la física cuántica, con el efecto observador, todo está vibrando, todo se materializa en función de la observación del científico, entonces hay que empezar a usarla, hay que empezar a usarla a tu favor. Si vos cambiás tu vibración, podés cambiar tu vida completamente. De hecho, esta me parece la pauta fundamental, por eso déjamela en los comentarios, dejá un comentario acá abajo para comprometerte a hacer un pacto social que la gente vea que estás comentando y además comente. Poneme, yo cambio mi vibración y cambio mi vida hoy. Y no te olvides el hoy, porque cuando uno expresa el universo, cuando uno dictamina algo, decreta algo, tiene que poner fecha, y la fecha es hoy, tu cambio es hoy, por eso poneme. Yo cambio mi vibración y cambio mi vida hoy. Y sigamos, 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 porque para poder manifestar hay que entender la vibración, para poder cambiarla. Si vos vibras en carencia, atraes carencia. Si vos vibras en dinero o en riqueza, atraes riqueza. Pero cada una tiene una frecuencia distinta, una frecuencia distinta que te hace tomar acciones distintas y te hace tener resultados distintos. Por eso hay que poder vibrar en esa frecuencia. Incluso hay un montón de gente que le pasa, que visualiza durante 15 minutos, media hora o una hora, dice, visualizo riqueza, entonces empieza a vibrar una hora en la frecuencia de la riqueza, pero las 23 horas restantes del día vibran en otra frecuencia. Cuando va a pagar, dice, ay, no tengo dinero. Cuando llega la factura, dice, no, por favor, no sé si me va a alcanzar para poder pagarlas. Cuando tiene que hacer un regalo, siente escasez. Cuando viene alguien a pedirle dinero, le dice, no, no tengo, no tengo. O incluso se la pasa viendo noticias, y en las noticias dice que su país está complicado, que su país no tiene moneda, que en su país hay pobres, inflación. Entonces dice, no, no puedo, no puedo prosperar. Entonces, toda esa media hora, una hora que visualizó, la tira a la basura cuando empieza a cambiar su vibración las 23 horas restantes. Y lo peor es que después se quejan, después dicen, no, la ley de atracción no funciona porque yo visualicé media horita y después no me funcionó, no traje dinero. No, ¿sabes qué? No la uso nunca más. Pero sí, la ley de atracción funciona, está funcionando siempre. O lo hace de qué manera consciente o lo hace de manera inconsciente, pero funciona. Por eso, el primer paso para empezar a cambiar la vibración es dirigir los pensamientos de manera consciente. Empezar a estar consciente, detectar los pensamientos para saber qué estás pensando, qué frecuencia estás emitiendo y por ende qué estás atrayendo. Como decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Si querés saber cuál es tu vibración actual, tenés que ver cuáles son tus resultados actuales. ¿Tenés el dinero que querés o no tenés mucho? Porque esa frecuencia estás emitiendo. Recordando siempre que todo lo que vemos afuera, en el mundo exterior, viene y se ha originado de dentro. El cerebro es como una antena receptora. Envía una señal, envía esa vibración y la capta. Recibe exactamente la misma frecuencia. Si vos alterás tu vibración, podés alterar completamente tu realidad. De hecho, tengo un video en el canal con 10 formas de cambiar la vibración que están buenísimas. Están espectaculares. Te los voy a dejar en la descripción para que lo veas después de este, cuando lo termines. Para que te suscribas si todavía no te has suscrito. Recordá que estoy subiendo videos todos los días. Videos cortos, videos largos. Todo tipo de videos porque es mi misión ayudarte. Y son formas que están buenísimas y que te van a hacer bien. Una puede ser el baño con sal que cambia tu vibración al instante. Puede ser dar un paseo por la naturaleza. Hay un montón de formas que te ven ese video que están espectaculares. Así que no te lo pierdas. No te lo pierdas porque cuando cambias tu vibración, cambias pensamientos y emociones. Y eso cambia todo porque cambia tus acciones. Cuando pensás de manera distinta y sentís de manera distinta, tenés un estado emocional totalmente distinto. Actuás de otra manera y atraes otros resultados. Cambia tu vida. Por eso es que suena tan espiritual o tan cliché decir cambia tu vida. Pero sí, cambia tus resultados y cambia tu vida. Incluso las acciones también tienen una vibración. El servicio, cuando ayudás a alguien, cuando contribuís. Tiene una vibración altísima. Yo contribuyo, doy servicio todos los días con mis videos de YouTube. Que no fallo ni un día. Todos los días subo mis videos. Y así también elego mi vibración. Y por eso traigo todo el tiempo cosas mejores. Porque estoy sirviendo. El servicio tiene una vibración alta. Ese es el secreto. Sentir es el secreto. Sentir esa vibración. Estar seguro de que tenés esa vibración tan alta que estás emitiendo. Pero lo que seguro te estás preguntando es cómo vibrar de la manera correcta. Cómo emitir la frecuencia exacta de tu deseo. Eso es lo que te tenés que estar preguntando ahora seguramente. Y eso es lo que voy a explicarte. Hay dos formas, dos pasos fundamentales. La visualización y la afirmación. La visualización es a la noche, antes de dormir, cerrar los ojos, bajar la frecuencia, bajar las ondas cerebrales, acallar un poco la mente, dejar de pensar en lo que pasó en el día, dejar de pensar en lo que tenés que hacer mañana, acallar un poco la mente y empezar a visualizar tu deseo como si ya estuviera concedido. Como decía Jesús, Jesús decía, todo lo que pidas, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. No importa si no crees en la Biblia, en Jesús. Él fue la persona más influyente de la historia, el único capaz de marcar un antes y un después. Estamos en el 2023, después de Jesús. Entonces, siguiendo la enseñanza, Él dijo, todo lo que pidas, cree que ya lo tienes y lo recibirás. Y de eso se trata básicamente. Cerrar los ojos, acallar la mente y visualizar con todos los sentidos posibles. Si es dinero, por ejemplo, visualizar que ya tenés el dinero en la mano, lo estás tocando. Lo podés oler, lo podés ver, todos los sentidos lo podés tocar, te lo tocas con el corazón, lo sentís, lo palpás, todo. Quedarte dormido o dormida con esa sensación de abundancia, de que ya tenés dinero. Al otro día te vas a levantar una frecuencia totalmente más alta. Lo podés hacer también en la mañana cuando te levantes, visualizar. Y después, durante el día, para no perder esa vibración que hiciste, como te decía recién, hacer afirmaciones. Cada vez que puedas, cada vez que estés solo o sola, hacer afirmaciones. Repetir con fe. El dinero circula en mi vida. Una avalancha de dinero está llegando a mi vida. O ya disfruto una avalancha de dinero. O yo soy un imán para el dinero. Yo puedo prosperar. Hacer todo ese tipo de afirmaciones positivas respecto al dinero, que también van a elevar tu vibración y van a hacer que tengas esa vibración distinta a las 24 horas. Cuando vos puedas tener esa vibración a las 24 horas, sin disrupciones, sin interrupciones, como te decía antes, de ir a ver las noticias y decir, ¡ay, en mi país no puedo! ¡En mi país es difícil! No, cuando vos tengas las vibraciones a las 24 horas y la emitas al universo, el universo sí o sí te va a enviar todo lo que vibra de manera similar. Te va a enviar mucho dinero. Recordá suscribirte si todavía no te has suscrito. Acá abajo en la descripción tenés el link para comprar mi libro, para conseguir lo que está transformando la vida de un montón de personas. No te olvides también de dejar un like acá abajo, que me ayuda un montón a seguir expandiendo este mensaje y no te cuesta nada. ¡Ay, por cierto! Algo importante. Sos una persona increíble. Te quiero mucho.